Y ahora nos vamos directamente para Nicaragua, donde vamos a conectar con nuestro siguiente invitado, que ya lo veo conectado, con la cámara en vertical. Un placer saludarte, Jared Ruiz. Saludo, saludo, saludo. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí para hablar más, luciendo camiseta del tri campeón de Nicaragua. Sí, ya tú sabes, poniéndolo un poquito de lo que estamos representando hoy en día, hermano. Y casi sin tiempo para celebrar el campeonato, porque hablamos con el coach hace unos días y ya estáis empezando los entrenamientos con vista a la Basketball Champions League de América, que si bien no está todavía 100% definido el calendario, el equipo ya está enfocado en ese próximo objetivo. Bueno, pues en realidad hay una fecha tentativa. Están diciendo que supuestamente empieza el 11 de enero. En realidad estamos a ley de dos semanas, dos semanas y media. En realidad es un torneo que tenemos que prepararnos bien, ya que es un torneo grande, un torneo de suma competencia. Ayer estuvimos a nada de poder pasar a los últimos seis. Sí, lastimosamente nos eliminamos, pero pues hace una semana ya quedamos campeón y ahora ya llevamos tres días entrenando para poder traerle el objetivo, que es poder meternos a los últimos. Y viene el equipo de ese tercer título en la Liga Superior. Este año parece que al inicio del torneo se complicaba un poquito, estaba ahí un andeleón, empezó muy fuerte, pero pronto Real Esteli fue poniendo esa jerarquía y esa experiencia, esa chapa de campeón. Remontó en la fase regular y se hizo con ese tercer título para seguir alargando esta, digamos, dinastía de Real Esteli en Nicaragua. Gracias a Dios, un andeleón es un buen equipo. Obviamente, sorprendieron mucho este año en el torneo, ya que era un equipo nuevo. Vinieron de menos a más, con buenos jugadores nativos, buenos refuerzos, confesionaron bien ese equipo y dieron peleas. Llegaron a la semifinal, se terminaron con Matagalpa, jugaron cerrados, series duras. En realidad, nosotros tenemos un buen equipo, gracias a ellos tenemos muchos nacionales de la selección. Jugamos con dos importados, porque yo juego como nativo aquí en esta liga. Y gracias al equipo, gracias a la confesión que hizo el equipo de Real Esteli, tuvimos un buen equipo, tuvimos un buen teaming, y pudimos sacar la victoria juego a juego, y yo creo que eso fue lo que nos dio el campeonato. Te hemos visto con regularidad en estos últimos torneos del BSN, que recién termina con Baccaro de Mayamón como campeón. Pero donde hemos visto también, con más minutos, tu experiencia en el exterior, que es algo que muchos jugadores optan por no hacer, y yo creo que esos minutos y ese crecimiento de tu carrera ha venido por esa experiencia, ese inicio en El Salvador con Halcone, el paso por Panamá con Pantera, y este punto álgido con Real Esteli. Pues en realidad ha sido una trayectoria un poco difícil, creo que he tenido que trabajar un poquito más de lo normal para ganarme lo que hoy en día tengo y lo que falta por ganarme. Sumadamente contento por todas las personas que han aportado un granito de su arena en cada etapa de mi carrera, apenas tengo 28 años, creo que todavía nos falta un poquito, fuera de lesiones. En verdad, para hacerte un cuento largo o corto, se lo debo a Boricua, en realidad, que se llama Giovanni Jiménez, que fue el primero en meterme aquí en Nicaragua, con el equipo de lo que era los Toros del Norte, que por cierto, ahora es mi padrino. Pero después de eso, gracias a eso, pude brincar en El Salvador con el mismo Boricua, que pues obviamente lo llamaron a él y tenía a su esposa en cinta. Y me mandó a mí, ya después de eso, lo de más historia, pero sí, literal me formé acá, literal mi experiencia las tomé acá y mi madurez las tomé acá. Allá en Puerto Rico, pues el año pasado, Tony Ruiz me dio la oportunidad, ¿verdad? Confío en mí, tuvimos alta y baja, no se nos dieron muchas cosas, llega Flor Melenda al equipo y pues obviamente Flor cambió la dinámica, cada coach con su filosofía. Entré dentro de lo que era su filosofía y gracias a eso pude tener un buen año el año pasado. Este año pues estaba teniendo unos buenos juegos, pero con esto de la pandemia se tuvo que parar. Y nada, sumamente agradecido por la oportunidad y por cada persona que ha aportado un granito de arena en mi carrera y en mi vida como profesor. Yo te escuchaba, recuerdo que creo que fue la última edición de la Liga de las Américas en una entrevista que decía que desde que aterrizaste en Nicaragua te había gustado todo de Nicaragua, más o menos fue una declaración así hablando con el compañero Ale Pérez en uno de los, fue en un prepartido, en un postpartido. Y de hecho, como comentaba antes, escribiste la nacionalidad. Además, yo creo que aparte como basquetbolista, en lo personal también ha significado mucho esta paratista llegada a Nicaragua. Ha hecho sumamente contento, en verdad no esperaba esto. En verdad le doy gracias a Dios por estos cuatro años de trabajo. Llevo cuatro años jugando aquí, dos años en Matagalpa, dos años en Real Estelí. Creo que esto va a ser el sacrificio, esfuerzo. Sumamente contento, ¿verdad? Por César Forno, que es mi padrino, fue quien me ayudó desde que llegué aquí. Me trató súper bien. El trato que nos han dado a todos los bolicos, creo que a todos los puertorriqueños. Fuera de los demás, ¿verdad? Sin que me quede nadie. Creo que nos han tratado súper bien. No nos podemos quejar. Un país lindo, una gente demasiado muy sociable. En verdad yo diría que esta es mi casa. En verdad esta es mi casa. Aquí yo me formé, aquí me hicieron, aquí me nacionalicé. O sea, esta es mi casa. Y sumamente agradecido, sumamente contento por esto, que no todo el mundo se lo da. No todo el mundo nacionaliza en los países. Y obviamente más que contento, agradecido de poder ser parte de esto. Ya mismo viene la selección. Espero en Dios poder jugar con ellos también, poderlos representar y ayudarlos en lo que puedan. Y H, sumamente contento con el trato que nos han dado. Creo que no nos ha hecho falta nada en cuanto a nada. En cuanto a nada. Nos han tratado súper bien, súper de maravilla. Creo que, a ver, aquí estamos. Vamos a pasar Navidad de aquí, aquí nos quedamos. Imagínate si nos han tratado súper bien. Y sumamente contento, hermano. Sumamente contento. En esta estancia, en realidad, la importancia también para el coach, David Rosario, que fue uno de los primeros protagonistas en uno de los primeros programas de cancha latina. Y una muestra de que cuando se da confianza a un entrenador para un proyecto a largo plazo en el Centroamérica o en Latinoamérica, los resultados llegan y dando continuidad a una base del equipo. Porque no solo repitiste tú, repite Jarrell de Jesús, repite la base de los criollos de allí. Y yo creo que el éxito se ha visto con esa confianza en David Rosario. Creo que David, obviamente, fuera de ser puertorriqueño, que ya nos viene viendo. Ya a muchos los ha coachado, a otros los viene viendo de jugar en contra. Fuera de la experiencia que tiene y los campeonatos que ha tenido. Un muy buen tipo, ¿verdad? Confía mucho en nosotros. Como todos, creemos en que la química y que el grupo que se mantenga siempre junto es lo que nos dio el resultado el año pasado. El equipo es literal el mismo del año pasado. Uno o cuatro componentes nuevos, pero los refuerzos, gracias a Dios, somos los mismos. Somos refuerzos que hemos jugado. Somos jugadores que hemos jugado en Puerto Rico, que hemos jugado en otras ligas. Que hemos jugado juntos, muy contentos con David, con todo lo que está haciendo aquí. Ha hecho grandes proyectos, ha hecho grandes cosas. Los nacionales confían en él, le ha dado mucha confianza a los nacionales. Y yo creo que en verdad no podemos quejarnos. Creo que literal tenemos un núcleo muy bueno, nos llevamos todos súper bien. Hace tiempo no estábamos en un equipo con tanto team, con tanta broma, con tanto chiste, con tanta confianza. El coach, súper buena gente, o sea, puertorriqueño, en fin, o sea, entiende las bromas. Súper bueno, súper bueno, en verdad no me quedo. Yo lo doy muchas gracias a David de tenerme aquí también, porque él es el coach, entiende. Y de poder confiar en mí, en el talento y en los muchachos que tenemos. En realidad es sumamente contento con lo que él está haciendo, con lo que ha hecho. Creo que tiene grandes proyectos aquí, ¿verdad? Esperemos en Dios que se le cumple y que Dios se los bendiga el camino. Y ha muchísimo amante agradecido, ¿verdad? David con nosotros ha hecho de todo. Venimos del año pasado a ganar la liga aquí, el año pasado la gané con Cliff, ahora la gané con Yerrel y José Guitián. Y sumamente contento, ¿verdad? Sumamente contento de tenerlo a él aquí como coach, ¿verdad? De poder dejar que me diría un coach con tantos años de experiencia y a él dirigido tanto caballo en mi país, ¿me entiende? Y ha hecho sumamente contento con eso, hermano, de verdad. No tengo nada que decir. Y bueno, Yare, ya para cerrar, vuelvo al inicio de la primera pregunta sobre la preparación de la Basketball Champions League. Dijimos que realmente este league fue la gran sensación. A mucha gente le sorprendió el factor de la localía, el ambiente de la arena del gimnasio y en Managua. Y el equipo vuelve con esa base y yo supongo que el objetivo es, al menos, repetir ese buen papel que tuvo el año pasado. Pues mira, el año pasado tuvimos un buen equipo, obviamente el mismo que este año. Hace falta dos, tres esfuerzos nuevos. Básicamente nos quedamos igual, integramos un par de nacionales más que pudieran ayudar al equipo. Este, el año pasado hicimos un buen papel, obviamente con alta y baja, con cambios en el equipo, con muchas cosas que atravesamos. Nadie nos daba, ¿verdad? A que fuéramos a sorprender, a tener el equipo, a competir. Este año, pues, nos estamos preparando, ¿verdad? Porque entendemos que podemos llegar, que podemos meternos, que podemos competir, que tenemos gente, que tenemos equipo, ¿entiendes? Estamos preparando lo más posible. Estamos, ya empezamos, ya llevamos, sin mentirte, cuatro días. Sí, estamos en diciembre, hay que descansar, hay Navidad, pero tenemos una meta y si queremos lograrlo hay que trabajar. En realidad entiendo que, que haciendo las cosas bien, que haciendo las cosas bien, podemos llegar libre de lesiones, obvio. El año pasado, yo me había lesionado de la ING, no podía jugar bien. Este, cambios de jugadores, eso a veces afecta, porque, obviamente, ya tenemos una química, una ecuación de equipo, ¿entiendes? Entonces, volver a crear química, YR se estaba incorporando, muchos de los, de los jugadores no conocían su juego. Entonces, pues, el otro, el otro, ya lo que íbamos haciendo esa confesión, nos costó. Ya cuando hicimos esa confesión, pues, ya pudimos jugar bien. Estuvimos a ley, como vuelvo y te repito, estuvimos a ley de un juego. Después llega a la, ¿verdad? A los últimos seis, obviamente nos queda de experiencia para saber que tenemos que trabajar mucho más, que tenemos que, ¿verdad?, que enfocarnos, que tenemos que, que, que tener la mente en esto en realidad. Y, obviamente, estamos en eso. Esta es la meta, la meta es ganar el primero Dios y vamos a seguir trabajando para eso, hermano. Pues, nada más, Yare. Desearte suerte. Espero que estemos hablando de tu éxito y los éxitos reales de este día en la Basketball Champions League. Lo estaremos contando en www.canchalatina.com. Y darte la gracia por estos minutos, suerte y un abrazo para, para esto y, para esto todo que viene en los próximos días. Gracias a ti, gracias a ti, Erla, por tomarme en cuenta y tomar mis palabras. En mayor de las bendiciones siempre y aquí a la orden, hermano. Bendiciones. Un abrazo, Yare. Igual, hermano. Bendiciones. Bendiciones.